¿Entonces estoy sana? Más sana que cualquiera. No te hagas la sorprendida ahora. No, te juro que pensé que estaba enferma, Antonia. No puedo creer, no sé qué está pasando. A ver, pero estos estudios son los definitivos. Los resultados fueron contundentes. Estás en perfecto estado, Laura. Ponete contenta. Vas a vivir muchos años más. No me quiero ilusionar. No se trata de un error, ¿no es cierto? La prueba está en tus manos. ¡Me dejá de fingir, carajo! Decí que mentiste y ya está. Pero yo fui la primera en creer que estaba enferma, Antonio. ¿Qué estás diciendo? Pero mentiste, Clarita está destrozada por tu culpa. ¿Cómo me querés capaz de una cosa así? ¿Qué carajo? ¿Por qué mentiste? Ve, explícame, ¿por qué mentiste? Por qué, soltame, ¿por qué mentiste? Te lo juro por nuestra hija. Yo pensé que estaba enferma, Antonio. No jures, no jures por Clarita. Pero, por favor, Antonia. Parece que te salió el tiro por la culata. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Gracias.